El movimiento Urbex se traduce en castellano como exploración urbana, un concepto que nació en los 70 en Estados Unidos y que ahora está en auge gracias a las redes sociales. Consiste en documentar espacios abandonados como viviendas, fábricas, túneles, siempre, eso sí, con unas normas. No podemos alterar el espacio, no podemos forzar nada para entrar y por supuesto no nos podemos llevar absolutamente ningún objeto. El lugar que descubrimos y exploramos tiene que quedar exactamente igual que lo encontramos. Esa es una de las claves. La historia de estos lugares se completa con los conocimientos de expertos e incluso de quienes formaron parte de ese lugar. ¿Quién vive en este lugar? ¿Qué ocurriría? ¿Para qué servía este objeto? ¿Y esto que se había dejado escrito? Y esas respuestas nos las dan las personas que habitaron esos lugares olvidados. Entonces es muy bonito ver como un sitio olvidado que no tiene vida recobra unos años más tarde, 20, 30, 40 años más tarde, recobra esa vida gracias a las personas que lo habitaron. Vamos a entrar. En el primer capítulo, Aragón-Urbex nos descubre la Casa de la Misericordia de Teruel, un hospicio que acogió a miles de niños durante sus casi dos siglos de actividad. Un viaje al pasado a través de sus edificios que no ha recorrido nadie en 20 años. La cubierta... Gracias.